Corte informativo Notimex Hasta este miércoles se tienen registrados 27.634 casos acumulados de COVID-19 y 2.704 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional del Agua trabajan coordinadamente con el Congreso de la Unión para fortalecer mecanismos que permitan garantizar, aún durante la contingencia sanitaria, la seguridad alimentaria y el abasto de agua para todos los usuarios. El programa de austeridad puesto en marcha por el gobierno federal permitirá obtener ahorros por 60.000 millones de pesos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que el gobierno se apretará más el cinturón en gastos. Países de Europa, África y ciudades de Estados Unidos, inician fases de reapertura económica y relajamiento de las medidas de distanciamiento social al momento de contabilizar 3.721.000 contagios y más de 260.000 muertos. El riesgo de tener que volver al confinamiento es muy real si los países no realizan la transición de las medidas de confinamiento al ritmo de vida regular con extremo cuidado, advirtió Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el equipo de trabajo para la respuesta contra la pandemia continuará en su trabajo de forma indefinida, concentrados en la seguridad y reapertura del país. El presidente chino, Xi Jinping, pidió no relajar las medidas para prevenir contagios por el nuevo coronavirus en la provincia de Hubei, a medida que la región reinicie actividades. Notimex, comunicación global.